Hola a todos, soy Laura Picornel, una de las tutoras de la plataforma en español para los participantes de los cursos de EOSPIC3. Junto con Marcin y Antonio me gustaría daros la bienvenida a la segunda entrega de este módulo número 4 acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura desde una perspectiva psicolingüística. Sé que algunos de vosotros ya me conocéis de módulos anteriores, pero para los recién llegados me gustaría explicar más o menos en qué consiste mi labor como tutora o mentora. Pues bien, esta consiste en controlar vuestras publicaciones, es decir, aquellas soluciones que dais a las actividades que proponemos, pero también controlar las interacciones que tenéis con los compañeros. No solo de la plataforma en español, sino que también os animo a que os paséis por las otras plataformas, en inglés, en alemán, las lenguas que dominéis, para poder comentar y leer los comentarios y las publicaciones de otros compañeros. El principal objetivo de estos cursos, y de ahí viene mi labor como tutora, es fomentar el aprendizaje colaborativo y que creemos una comunidad de profesores de alumnos LESLA con el fin de ayudarnos en aquellos desafíos a los que tenemos que enfrentarnos cada día cuando enseñamos una segunda lengua, en este caso el español. Cuando leo vuestras publicaciones y vuestras sugerencias, veo que la mayor parte de nosotros tenemos los mismos desafíos y dudas a la hora de enseñar y trabajar con alumnos LESLA. De ahí la importancia de crear esta comunidad de profesores con el fin de compartir preocupaciones, recursos, etc. De nuevo me gustaría daros la bienvenida y estoy deseando leer vuestras publicaciones, comentarios y que aprendamos entre todos nosotros. Un saludo.